Para maximizar la eficiencia de tu equipo, la delegación de tareas es clave. Estos son algunos de los do's and don'ts que debes tener en cuenta. Identifica las fortalezas individuales y asigna tareas según habilidades específicas. Delegar sin comunicar claramente los objetivos y expectativas puede llevar al caos. Utiliza herramientas colaborativas como Trello o Slack para mantener la transparencia y organización. Dino al micromanagement. Confía en tu equipo y da espacio para la creatividad y autonomía. Proporciona retroalimentación constructiva y reconoce los logros del equipo para mantener la motivación alta. Y como tip extra, evita asignar tareas sin claridad, ya que solo 33% de los líderes en el mundo son reconocidos por su estrategia en la organización y distribución de tareas de su equipo. Haz que cada tarea sea una oportunidad de crecimiento para todos tus colaboradores. ¿Estás listo para liderar de manera efectiva?